Recuerdo mucho aquella linda tarde Cuando tu cuerpo yo lo acariciaba Me prometiste jamás olvidarme Cuando tu cuerpo yo lo acariciaba La brisa fuerte soplaba la arena La que del mar venía envuelta en las olas Trayendo notas de bella sirena Llena de amor para ti mi magola ¡Ey! Linda Magola yo vivo confiado Del juramento que un día tu me hiciste Linda Magola yo vivo confiado Del juramento que un día tu me hiciste Que todo el tiempo estarías a mi lado Para vivir muy contento y feliz Que todo el tiempo estarías a mi lado Para vivir muy contento y feliz La brisa fuerte soplaba la arena La que del mar venía envuelta en las olas Trayendo notas de bella sirena Llena de amor para ti mi magola ¡Ey! ¡Qué lindo mamá! ¡Epa! ¡Ella ya es! ¡Oyelo! ¡Oyelo maluga! ¡Eya es! ¡Esta es! ¡Uelo maluga! ¡Gracias!